La demanda de trigo está bastante parada. Respecto al año pasado, íbamos de lo que produjo el semillero en un 50% de lo que produjo a esta fecha. Y hoy por hoy, equiparando la fecha, estaremos en un 10% de venta. El productor está bastante desanimado con el tema del trigo. La causa fundamental es una cuestión de rentabilidad y sumado a los problemas de comercialización que hubo en la campaña pasada. ¿Tienen trigo todavía? Nosotros tenemos unas 25.000 toneladas de trigo. ¿Y las tienen para guardarlas o por qué? Más que nada por los problemas de comercialización. O sea, el trigo hoy se puede comercializar en Rosario, 950, 1000 pesos. No es trigo de calidad el que tenemos acá en la zona. Por ende, no lo queremos regalar al trigo. Ni la cooperativa ni los productores. Se pudieron hacer algunas exportaciones vía la federación nuestra, que es CAFER. Y ese mejor precio se lo pudimos trasladar al productor. Pero tenemos todavía cebache sin vender. Lo que se estima de área sembrada, se estima una reducción de un 50% respecto al año pasado. Y por lo que palpamos nosotros, puede llegar a ser peor todavía la cosa. Los números están muy lejos de dar, ¿no? Sí, con un trigo de 130 dólares a diciembre, la verdad que en campo propio, con un rinde seguramente de 30 quintales, va a estar derecho. Por eso el desánimo del productor. No, 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 no ver rentabilidad. Y afrontar una campaña con la situación, las perspectivas económicas que está planteando el trigo, sería una cuestión habitual en el campo si se tuviera en cuenta que las campañas anteriores habrían sido buenas. Pero llevamos tres y hasta cuatro campañas de malos números en el sector agrícola. La que finalizó el pasado 31 de mayo, ha dejado a creencias en cooperativas, en distintos proveedores del sector agrícola, que ya empiezan a preocupar y bastante. Y los productores, ante esta situación, están pensando prácticamente en tratar de no endeudarse más. Y la deuda de los productores acá en la cooperativa se incrementó. Muchos productores quedaron con deuda del trigo y quizás en la gruesa salieron empatados, digamos, pero arrastran la deuda del trigo. Y algunos en la gruesa misma tampoco no llegaron a cubrir lo que se les prestó. La deuda comercial acá en la cooperativa se les incrementó. Bueno, sumarle a eso, otro problema que hay, no hay una financiación fluida bancaria. O sea que hay productores que no son sujetos de crédito, que los únicos que les prestamos son las cooperativas. Yo creo que el área sembrada se va a reducir. Va a haber campos que no se van a terminar sembrando. Sí, lo único bueno es que se están sincerando un poco los arrendos. Los arrendos está habiendo una reducción importante en los valores de arrendos. Y yo creo que el área sembrada, inclusive en la gruesa, se va a reducir. No a los niveles del trigo, pero se va a reducir por una simple causa, una cuestión de rentabilidad. Ahora, en estas zonas, para el lado de Victoria, donde trabaja la cooperativa, son los mejores campos de la provincia, supuestamente. ¿Hay campos libres todavía en estos lugares? Y hay campos que todavía no se han puesto de acuerdo en los montos de los arrendos. Yo en la zona de Victoria no creo que vayan a quedar campos sin arrendar. Sí, en campos más marginales, ese tipo de campos le va a ser complicado encontrarle un colono que lo quiera sembrar. Y venimos hablando en este programa, en los últimos meses, del cambio que se está produciendo en el negocio agrícola. Y quienes lo vean van a poder salir adelante y por lo menos capear, por decir de alguna manera, esta situación actual. La cooperativa Aranguren viene trabajando en este sentido desde hace ya varios años, con la incorporación de la producción de cerdos. Y ahora con un nuevo proyecto que se va a lanzar en los próximos días, que tiene que ver con la integración para la producción de ganado bovino. Nosotros lo que vemos es que el flete es un componente hoy que le pega mucho al productor en el negocio final. O sea, la idea es darle valor agregado en origen. No tener que terminar con toda la producción en Rosario, en el puerto. Bueno, por eso un poco el tema del cerdo. Y ahora otro proyecto que tenemos, una integración bovina para pequeños productores. Módulos de entre 70 y 140 animales, de unos 180 kilos, donde le proveemos los animales y el alimento, y el productor se encarga del engorde de los mismos. Y el cual, finalizada la crianza, se le paga una retribución. Y la cooperativa se hace cargo del animal de retirarlo después y comercializarlo. Exactamente. De llevárselo, de entregarle el alimento balanceado, de entregarle la asistencia veterinaria y de comercializar el animal. Esto es algo que lo estamos por lanzar en las próximas dos semanas. Y esto sería un esquema principalmente para pequeños productores y poder sostenerlo en su lugar de trabajo. Sí, la idea es esa. La idea es para pequeños productores, para que el productor reciba una pequeña retribución, que pueda amortizar algún sueldo de algún empleado y que se pueda quedar en el campo. Viene bien el negocio del cerdo. Con un maíz a 900 mil pesos, la verdad que el negocio hoy es rentable. Nosotros estamos en un proyecto, mejor dicho, ya comenzamos a ampliar la granja. Nosotros estamos con 670 madres aproximadamente y el proyecto es llevarla a mil madres. Ya empezamos a ampliar la granja. Bueno, hoy por hoy todo con capital propio. Y este objetivo con más madres también es meter más integrados dentro del esquema que se había armado en un momento. Sí, la idea siempre es ampliar la cantidad de integrados. Es una cosa que tenemos que evaluar. Si le vamos a dar la posibilidad a los integrados que tenemos de ampliar la cantidad de galpones, que serían seguramente dos galpones más únicamente. No es sustanciar la cantidad de galpones que vamos a necesitar. Como te comentaba, si vamos a darle la oportunidad a los que ya tienen de ampliar los galpones o tomar nuevos actores. Quizá las primeras dos crianzas que hicimos, por una cuestión de conocer un poco el manejo del cerdo, los índices nuestros productivos no fueron muy buenos. Eso conlleva a que no tuvimos una buena cantidad de lechones. Las crianzas se dilataron y los integrados la verdad que le pusieron un poco el pecho porque las primeras retribuciones no fueron de lo mejor. No así las últimas dos o tres retribuciones en las últimas crianzas, que realmente el número le cierra considerablemente a ellos ahora. Y hasta ahora el único sector que se animaba, o por lo menos que ha avanzado y ha trabajado muchísimo con la integración, es el sector avícola. Lo que nadie se animaba era reproducirlo en otros tipos de producciones. En el caso del cerdo, lo empezó haciendo la cooperativa Aranguren junto con la de Seguí y ahora este esquema aparentemente estaría dando resultados también para incrementarlo en la producción ganadera. Sí, totalmente, totalmente. Vemos que el sistema es generoso totalmente. Lo probamos con los cerdos, con los cerdos la verdad que funciona. Incluso los índices productivos que tienen hoy, los integrados respecto a las granjas que realizan el engorde de los lechones es superior. Y le da un poco de vida a estos pequeños productores. ¿Perspectivas ante este año complicado para la cooperativa? Nosotros lo que decimos es que tenemos que pasar el invierno. Hay que tratar de llegar a la próxima cosecha gruesa. La cooperativa, los productores y por ende la cooperativa. O sea, dependemos de los productores. Así que tenemos que tratar de que no se caigan productores. Estamos tratando de apoyarlos en lo que podemos. Y llegar a mayo del año que viene. Hoy por hoy los números no son alentadores. Pero bueno, tenemos que llegar a mayo del año que viene. Por más, ahora es Revista. Y ya está en los kioscos de toda la provincia.